¿Qué tal amigos televidentes? Bienvenidos a su programa Negocios en tu Mundo para aprender y disfrutar del mundo empresarial. Estuvimos con el escritor español Borja Vilaseca hablando de esa importancia del autodescubrimiento, del autoliderazgo. Él a los 19 años toca fondo y nos cuenta su historia de vida. En los temas para hoy en nuestro programa Negocios hablaremos sobre qué tener en cuenta a la hora de tomar un crédito con Juan Pablo David de la firma Interfinco. Beatriz Martínez es un ejemplo de resiliencia, una mujer en altos cargos directivos que se vuelve empresaria y se quiebra y encuentra en las redes de mercadeo su oportunidad. Vamos a tener un diálogo con Juan Carlos Pérez que es el fundador de Papapotas, la empresa que ganó la primera maratón de emprendimiento, Negocios en tu Mundo, créame con el apoyo del CEIPA. Vamos a ver las historias y sobre todo los aprendizajes que nos va a compartir este emprendedor. Si quiero tener un crédito, ¿qué aspectos debo tener en cuenta? Esa pregunta se la pasamos a un experto, Juan Pablo David de Interfinco, una firma especializada en el tema financiero. Juan Pablo, vamos a empezar por explicar cómo defino el objetivo a la hora de tomar un crédito. Muchas gracias Juan por la invitación a tu programa. Es muy sencillo Juan, lo primero que tienes que tener es un objetivo claro. ¿Qué es lo que querés, qué es lo que deseas y para dónde vas? Eso es lo que inicialmente tienes que tener claro. Bueno, porque a ver, yo puedo tener un objetivo de crédito que puede ser de pronto bajar mis propias deudas y tener más liquidez. ¿Cómo funciona en ese caso? Es muy sencillo Juan. Dependiendo de la necesidad de la persona, dependiendo de lo que quiere la persona, es adquiere su servicio financiero. Si la persona quiere liquidez o quiere oxigenarse en sus obligaciones, simplemente lo que tiene que hacer es juntar todas sus obligaciones en una para que no tenga que incurrir en muchos gastos financieros. Dos, si quiere adquirir un bien inmueble o si quiere adquirir un vehículo, pues eso ya es otra tipología de crédito. Un crédito inmobiliario, pues sabemos, para adquirir vivienda o simplemente con crédito y con hipoteca. O un crédito de vehículo si la persona simplemente quiere ya como mejorar su nivel o estatus personal. Claro, ahí es importante decir que una persona que va a tomar un crédito debe tener en cuenta cuál es su perfil crediticio, cuál es ese score, esa calificación que tiene ante el mercado. Claro Juan, es muy importante. Primero que todo, que la persona vaya a adquirir sus servicios financieros tiene que tener muy claro que tiene que tener un perfil financiero muy bueno. Es decir, que cumpla correctamente con sus obligaciones financieras, que esté calificado correctamente en centrales de riesgo y que sobre todo tenga un score que sea muy atractivo para la entidad financiera. Cuando hablamos de score, estamos hablando de que es un puntaje que define a la persona con su buen hábito de pago. Juan Pablo, llega el momento de escoger una entidad, un banco, una cooperativa, mirarse un leasing, mirar las alternativas. Ahí creo tener en cuenta. Si la persona tiene muy buenos ingresos y necesita apalancarse rápidamente, pues puede acceder a servicios financieros con una tasa de interés, puede ser muy alta, pero es por la inmediatez del dinero. Si quiere una persona adquirir un bien, pero no está muy apresurada, pues puede acceder a tasas más económicas, por medio de libranza, por medio de un crédito de consumo, un crédito de vehículo, un crédito hipotecario, cualquiera de esos dos pesos. Y también, claro, está dependiendo de la entidad financiera donde accede. Todas las entidades tienen políticas diferentes de precios. Todas las entidades manejan tasas que van desde el 0.76 a casi al 2.2 mensual. Entonces, dependiendo de la entidad donde el cliente quiera acceder, pues depende de la tasa de interés. Juan Pablo, eso significa que si uno no tiene mucho afán, es bueno tomarse el tiempo de visitar varias entidades y hacer el comparativo. Con eso es lo más ideal. O sea, la persona lo que tiene que buscar es un abanico de opciones, un abanico que le cumpla con sus necesidades financieras. Y también, pues con esta, Juan, con el bolsillo. Si la persona tiene que tener muy consciente todas esas variables a la hora de cancelar o pagar sus obligaciones financieras. Claro, porque inclusive ahí se va a dar cuenta cuáles son los requisitos que exige la entidad para ver si los cumple o no. Eso, eso es muy importante, Juan, porque todas las entidades manejan requisitos diferentes. ¿Qué tal? Bienvenidos a Negocios. Es un placer estar hablando con personas, compartiendo con quienes han experimentado desde su propia vida la importancia de hacer esa búsqueda, ese encuentro permanente del ser. Pues bienvenido, Borja Vilaseca, Negocios. Es que bueno tenerlo acá. Un regalo. Ha venido de Madrid, de España, a acompañarnos y a contarnos un poco sobre lo que ha sido su experiencia de vida. Usted contaba una reseña de cómo con tan solo 19 años toca a fondo y dice, no, de verdad que esto no es lo mío, yo quiero empezar a buscar. ¿Qué pasó? Bueno, no le había mucho sentido ni a mi vida, ni al sistema, ni al mercado laboral. Sentía un gran dolor, un gran vacío, un gran sufrimiento, que luego me di cuenta de que lo forjaba debido a mi ignorancia, ¿no? Y de ese malestar, pues sentí que no tenía nada que perder, que no quería seguir el camino trillado y empecé una senda alternativa, ¿no? Una senda más de escuchar a mi voz interior, a mi corazón, a mi intuición y tratar de encontrar quién soy y cuál es el sentido de mi vida, ¿no? Y ahí, pues con 19 años, en plena adolescencia, pues empecé ese viaje, ¿no? Sin saber dónde me iba a llevar, pero sabiendo que no tenía mucho que perder, ¿no? ¿Y hacer yoga, hacer meditación? Bueno, fueron etapas, ¿no? Empecé a Leraniche, ¿no? A Sartre, existencialistas, y con 24 años conocí el Enneagrama, siempre lo cuento, es un punto de inflexión en mi vida, un espejo donde vi reflejada mi sombra, mi ignorancia, el ego, ¿no? Y a partir de ahí, pues sí, en un momento dado dejé de Leraniche una búsqueda demasiado racional, teórica y empecé a vivir experiencias, ¿no? Entrar en el yoga, empezar en el oriente, en la espiritualidad y ahí también viví experiencias muy bonitas, ¿no? Al final son experiencias de autoconocimiento, de transformación personal para cuestionar el sistema de creencias con el que fuimos condicionados, que no educados, para que cada uno se atreva a descubrir su propia verdad, ¿no? Su propio sentido vital, ¿no? Y bueno, desde los 25 años, pues empecé a compartir, ¿no? Profesionalmente pues reflexiones para que otras personas pudieran hacer estos procesos de cambio y transformación, ¿no? ¿Cómo es eso de que el principito se quita la corbata? Bueno, yo se la puse, sí, yo todavía la peor, yo se la puse, ¿no? Sí, porque el principito para mí es como un... es un icono de la inocencia, de los valores esenciales que creo que hemos perdido en aras de este crecimiento económico tan materialista que simboliza la corbata, ¿no? Entonces cuando el principito se pone en la corbata es como esos valores esenciales pueden transformar el mundo de la empresa, del liderazgo, de lo económico, ¿no? Entonces esa fábula que está basada en hechos reales va un poco de eso, ¿no? De cómo el cambio personal, la revolución de un ser humano puede transformar un ámbito donde hay tanto malestar y sufrimiento como es el ámbito de las organizaciones, ¿no? Hoy usted de la mano de Confederal Cuantioca invitaba a todos estos empresarios a que se quitaran la corbata, a que volvieran a creer más como en ese instinto, a ser más niños y que esa es su filosofía, realmente sus maestros son ellos, ¿cómo así? Sí, que se quiten la corbata, la máscara, el título universitario, el cargo que se han puesto y que miren cara a cara lo que verdaderamente está pasando en sus organizaciones, ¿no? Y que sean verdaderamente honestos pues como para reconocer algo doloroso, ¿no? Que ahora mismo las empresas se forjan en una era industrial y ahora mismo estamos en otra era, en la era del conocimiento. Entonces hemos de transformar nuestro sistema de creencia, nuestra mentalidad para poder co-crear entre todos una nueva manera de relacionarnos en lo laboral, en lo profesional, en lo económico y esto pues es para valientes, es para personas que se atreven a desafiar el status quo, el orden social establecido y se atreven pues eso a reconectar con el niño que han sido, en mi caso pues con el gamberro, ¿no? Y una gran gamberrada, ¿no? Que es decir, oye, basta de que el objetivo de una empresa sea ganar dinero, que el objetivo de una empresa sea crear riqueza y que el dinero llegue de forma abundante pero como resultado, ¿no? Es un cambio de paradigma, parece una blasfemia al principio pero los directivos que se van abriendo al cambio le van viendo sentido porque te abre las puertas de un nuevo paradigma, mucho más abundante. Todos los martes a las 5 y 30 a la tarde hora de Colombia tenemos nuestra maratón de emprendimiento negocios en tu mundo, créame con el apoyo del CEIPA. Hoy, después de comerciales, vamos a tener la historia de Papapotas, que fue el primer ganador. Beatriz Martínez es una mujer inspiradora, tuvo una quiebra como empresaria, pero ahí encontró la posibilidad de llegar a las redes de mercadeo que hoy son su motivo de vida. En nuestro programa Negocios en tu Mundo estamos haciendo una maratón de emprendimiento todos los martes a las 5 y 30 a la tarde hora de Colombia por nuestro canal de YouTube Negocios en TM. Para mí es un placer saludar al primer ganador de esa maratón que fue el video que tuvo más visualizaciones en ese mismo canal. Él es Juan Carlos Pérez, que es el fundador de Industrias Alimenticias Papapotas. Bienvenido, felicitaciones y vamos a contar la historia de esa empresa. Bienvenido, Juan. Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. La empresa Juan John Papotas se creó con mucho esfuerzo al principio y todavía seguimos trabajando bastante y se creó en un proyecto familiar, trabajando todos unidos y ahí estamos dándole adelante con este proyecto. Bueno, me voy a contar ese papel tan importante que juega la familia a la hora de generar un emprendimiento y luego fortalecerlo. Todos están asumiendo diferentes roles. Sí, en eso todos estamos definiendo nuestras funciones. Está la esposa mía, la hija. ¿Cada quien en qué? Por ejemplo, la esposa es como administradora, tiene que ver también con personal. Que está la hija mía, está encargada de despachos. Que está la sobrina que está con control de calidad. Hasta su hermano John Freddy, que se vino de España y trabajando también en la empresa. Sí, él tuvo un gran apoyo que tuvimos nosotros. Después como de los dos años, él estaba en España y yo le conté el proyecto y él le interesó mucho y se vino aquí a cuadrar con nosotros y es un socio de muy buena intención pues con nosotros. Es un socio bien, muy bien. Juan Carlos, vamos a hablar sobre esos aprendizajes que han tenido al momento de hacer emprendimiento. El primero nos decía, era bueno, muy importante la unión familiar en torno a ese mismo propósito que tenemos. Segundo, usted nos decía la importancia de saber delegar. Cuéntenos, ¿cuál es la experiencia que han tenido con eso? El saber delegar es importante porque hay veces uno quiere hacerlo todo. Entonces, uno le da miedo cómo delegar a las personas y hay que tener confianza en ellas. Entonces, Papapotas vino a crecer en eso cuando fuimos delegando las funciones. Porque yo al principio quería vender, quería hasta producir, quería hasta empacar. Y yo no podía yo con todo eso. Entonces, ahí es donde la familia hace mucha parte de eso. Y es muy buena y uno puede preguntarle y concertar con la familia. ¿Usted es bueno para qué? Dígame esto. Y así fuimos delegando funciones. Juan Carlos, hay otro mensaje que me parece muy clave para que lo demos a los emprendedores que nos ven en Iberoamérica y es el que tiene que ver con que una empresa no se hace solo por fines personales, sino que trasciende mucho más allá. Sí, uno al principio de pronto sí quiere cambiar el modo de vida, pero uno también se tiene que ver en lo social, en que puede ayudar a mucha gente y ponerse en los pies de otras personas que necesitan que salgan adelante. Y es crear una empresa para que ellos tengan una calidad de vida mejor. madres cabeza de familias, personas de la tercera edad también tenemos. Y ahora estamos pensando en personas discapacitadas para ver cómo podemos apoyar desde ese punto de vista. Es para mí un placer y un privilegio estar con una mujer inspiradora. Y digo que inspiradora porque personalmente así lo recibí. Fue mi jefe y también esa persona que estuvo cerca ayudándome en mi crecimiento personal y profesional. Ella es Beatriz Martínez, una mujer directiva del mundo del sector textil confección, muy destacada, que luego crea su empresa, se quiebra y llega al mundo del multinivel, en donde hoy es reconocida. Ella es hoy nuestra invitada aquí en Negocios en tu Mundo. Pues Beatriz, bienvenida. De verdad que es un placer tenerte aquí. Una ingeniera administradora que llega al sector textil confección. Bienvenida. Mil y mil gracias. Beatriz Martínez, para mí es un placer estar contigo, ser parte de tu grupo en este momento, en lo que estás haciendo con tu libro, con tu gente, con el programa, en esa mujer tan maravillosa que rompe el techo de cristal y donde nos vemos reflejadas muchas que no hemos podido contar ese punto tan importante de nuestras vidas. Y que llegó la hora de contarlo porque Beatriz es una de esas mujeres que comenzó a destacarse y que rápidamente llegó a las esferas directivas como gerente de grandes compañías en este país. Pues Beatriz, ¿cómo es ese arranque, ese llegar al primer trabajo, a Cadenalco? Cadenalco para mí fue espectacular. Llegué allá gracias al empeño que me vio un compañero que trabajaba en Cadenalco. Resultó ser el vicepresidente y me llevó a hacer con él unos trabajos de la universidad. Y viendo mi agilidad, mis ganas, me ofreció trabajar en Cadenalco. Yo ahí mismo entré feliz, empecé en la parte de mercadeo, luego me fui para la parte comercial y pasé por muchas áreas, por la parte de variedades, de textiles, muy feliz y muy contenta. Conocí mucho el mundo, viajamos también, trabajamos duro, ahí conocí mucho más a Colombia, mucho más. Y fue muy bueno ese aprendizaje de toda esta cultura de nosotros. De ahí llegaría a Cristal, la primera mujer en un cargo directivo de esa compañía. ¿Cómo fue ese momento? Ese momento fue un momento como de éstasis. Uno mira, felicidad, uno ver que le dan esa gran oportunidad. Yo llegué, todos casi que eran hombres, las únicas mujeres eran operarias. Y la misma junta directiva, ellos miraban, de pronto decían, si será, será capaz, pues una mujer aquí, en un mundo muy machista, pero fue maravilloso. Después llegaría a una experiencia en la que exigiría su máximo potencial. Y era llegar a otra empresa del sector textil confección, de insumos, a Invatex, a tener toda una negociación del pacto colectivo de trabajo, a tener esa negociación con el sindicato. ¿Cómo fue, Beatriz, esa oportunidad de gerenciar una compañía en esa situación, pero sobre todo aprovechar todo ese potencial que tenía precisamente de escuchar, de observar y de ser cada vez una mejor persona? De lograr que el sindicato y la parte administrativa de la empresa se unieran, que supieran que si no eran juntos, no podríamos llegar, lograr lo que queríamos. Ahí viene un momento de quiebre, un momento de salud, en donde se compromete un poco desde el estrés, esa tranquilidad. ¿Qué pasa en la vida de Beatriz? ¿Por qué llega a Niken? Y me enfermé delicadamente. Estaba muy enferma. Gracias a Dios conocí a Niken por casualidad en uno de los viajes en Estados Unidos. Tuve los productos y empecé a mejorar de salud. Entonces cuando me pasa la quiebra y estoy con una mano adelante y otra atrás, yo y mi esposo me dice, mañana algo haces. Entonces yo me levanté y dije yo, bueno, sin plata pero aliviada. Me voy a buscar, qué voy a hacer, a ver qué hay de Niken, dónde estamos. Y llegué y vi un plan de compensación en la oficina. Y yo miro ese plan y yo digo, señor, usted me explica cómo es esto. Y me explica las posibilidades que tenía yo de ganar dinero ahí. Y yo dije, he sido gerente, he sido dueña de empresas, sé qué son los costos, he hecho planes estratégicos, he trabajado mercadeo. Imposible que uno se pueda ganar toda esta plata. Esto es imposible. Los televisores ganan mucho terreno en el mundo empresarial. Pues hoy les vamos a contar de la mano de una experta del G, que se debe tener en cuenta a la hora de comprar un buen equipo de televisión. Hoy estamos con Carolina Castro. Ella es la emprendedora de gestar cultural, porque sí se puede emprender en el sector de la cultura. Los televisores cada vez ganan más terreno en el mundo empresarial. Se les ve en salas de juntas, en salas de espera, en sitios de exhibición, en auditorios. Hemos invitado a Ángel Araujo, que es la gerente de mercado de productos LG, en el área de televisión y audio, para que nos hable sobre cómo viene evolucionando ese tema, que cada vez gana más terreno, como decíamos, en el mundo de los negocios. Ángela, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Vamos a hablar sobre aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de escoger un equipo de televisión. Y uno deciría, bueno, el más básico de todo sería el tamaño. Yo ahí quedo tener en cuenta. Tienes que tener en cuenta exactamente cuál es el espacio en el que vas a tener tu televisor. Tenemos la gran ventaja de que la tecnología avanza y podemos tener televisores más grandes en espacios más pequeños. Entonces, ahorita la tendencia es ya no el televisor de 32 pulgadas, sino un televisor de 49, 55 pulgadas. Bueno, muy bien. En lo que tiene que ver con la calidad de la imagen, uno escuchaba que antes era un formato tradicional, pero después empieza a hablar de HD, o sea, una alta resolución. Después Ultra HD y ahora estamos hablando que es el mismo 4K. A ver, ¿cómo viene esa parte? Exactamente. Entonces, nosotros conocemos la televisión como HD, que es lo que vemos actualmente en las novelas, por decirlo así, con la TDT. Y después de eso tenemos Full HD. Y hace más o menos dos años atrás comenzamos a ver lo que es la resolución Ultra HD 4K, que quiere decir que vemos cuatro veces la resolución de Full HD. Más detalle, vemos con mucha más precisión lo que estamos viendo en la pantalla, o sea, mucho más detallado. Y vemos, Ángela, que en sintonía con eso, los dispositivos de grabación también ya están permitiendo ese tipo de formatos de muy alta definición. Exactamente. Ya no solamente es la tecnología o el fabricante quien está haciendo pantallas para esto, sino que también las cámaras, los mismos productores, los mismos distribuidores están ahorita trabajando en todo este tipo de resolución. Bueno, ahora hablemos de esa parte de la tecnología, porque anteriormente escuchábamos que el plasma, o la gente decía, vení, ¿qué es mejor, el plasma o el LED? Exacto. Pero ahora ustedes llegan también con nuevas tecnologías todos los fabricantes de televisores. Muy bien. Creo que muchos de nosotros conocimos el televisor gordito, que era el CRT, y del CRT pasamos al plasma, que era un televisor con muchos colores, pero que también era un poquito generado calor. Luego llegamos los LED, que son televisores bastante delgados, y finalmente pues hemos tenido la gran fortuna de tener en el mercado ahorita lo que es OLED. Es una tecnología en la que cada uno de los pixeles se encienden y se apagan individualmente y generan color al mismo tiempo. ¿Cuál es el beneficio? Contraste infinito y pantallas muchísimo más delgadas. A veces uno ve que en la televisión hay reflejos. En este caso, diríamos que ese control... En este caso, entonces, las pantallas también estamos trabajando para que evitemos ese tipo de reflejos y lo más importante a la hora de comprar una pantalla es ver el ángulo de visión. Yo no siempre voy a estar en la mitad del sofá. Yo voy a estar con mi familia. Necesito que mi televisor tenga la capacidad de que no importa donde yo esté sentada, pueda tener como la misma visión y la misma imagen. Bueno, en algún momento, hablando del tema de televisión, se habló de televisión 3D. Exacto. De hecho, pues, me toca resaltar que LG tenía la ventaja de tener 3D pasivo igual que el que se utiliza en el cine y fue una tendencia que tuvo muchísima fuerza, mucho auge, pero que también vemos que como una tendencia tiene sus grandes momentos, también decrece. Entonces, en este momento, creo que el 3D ya no es tan importante. Se mantiene en el cine, pero en la televisión en casa ya no tan. Nosotros decidimos emprender en la música porque ambas somos violinistas y nos dimos cuenta que en el sector musical habían diferentes oportunidades para trabajar, desde buscar la realización de diferentes proyectos culturales, didácticos y también la representación de artistas para ayudar a los diferentes músicos de la ciudad a proyectar sus carreras musicales. Cuando nosotras decidimos emprender, hemos tenido diferentes momentos claves. Pues el primero es haber tomado como la decisión de crear una empresa. Para nosotras fue fundamental encontrarnos en la Universidad de Dafit con el concurso de iniciativas empresariales que nos ayudó a estructurar las ideas y también pasamos a conocer el ecosistema del emprendimiento de la ciudad de Medellín donde estuvimos en Parque E. Estar Cultural es una entidad que se enfoca en el desarrollo de proyectos culturales en donde la música juega un papel o un vehículo de transformación social. Actualmente tenemos tres líneas de negocio donde tenemos el desarrollo de proyectos, donde tenemos a MedMusic y tenemos el programa Musicolor donde estamos sacando diferentes materiales didácticos y también tenemos la línea de consultoría en donde hemos desarrollado diferentes programas de investigación. Nosotras rompemos el techo de cristal cuando estando ya como sumergidas en el mundo profesional de la música, en especial de la música clásica, nos damos cuenta que hay muchas oportunidades y todavía hay muchas cosas por hacer desde ayudar a los mismos músicos que se están formando a la ciudad como también buscar otros programas innovadores donde la música pueda seguir siendo un vehículo de transformación social y acercar a los niños y jóvenes a esta. Por eso, por ejemplo, desarrollamos un material pedagógico que se llama Juguemos con la Orquesta Sinfónica y próximamente vamos a sacar unas cartillas que llamamos Musicolor. Y ya en la despedida, la invitación para que nos sigan en nuestro canal de YouTube. Si ustedes dan clic en suscribirse, pues van a recibir las notificaciones de los videos que estamos subiendo durante la semana, pero además se van a dar cuenta cuando subamos los videos y hagamos la transmisión de nuestra maratón de emprendimiento que hacemos todos los martes a las 5 y 30 de la tarde hora de Colombia en ese canal de YouTube. Y así llegamos por hoy al final de nuestro programa Negocios. Como siempre, es un placer estar con ustedes en contacto a través de las redes sociales. En Twitter nos encuentran como arroba Juan Carlos Ye, arroba Paola Rueda López y arroba Negocios en TM. Recuerden que estamos con ustedes todos los lunes a las 10 y 30 de la noche en Teleantioquia y los martes 5 y 30 pm hora de Colombia en nuestra maratón de emprendimiento que emitimos a través de nuestro canal de YouTube Negocios en TM. Y como siempre, en Facebook estamos haciendo esas transmisiones maravillosas. Facebook Live en donde estamos compartiendo con ustedes, con algunos de los entrevistados, esos detrás de cámaras, esas pequeñas entrevistas que dan cuenta de las temáticas que se están moviendo en el mundo empresarial. Y los dejamos con nuestro video recomendado de la semana. Aquí van a ver un pequeño fragmento y el video completo lo encontrarán en nuestro canal de YouTube Negocios en TM. Y hoy en nuestra sección Se rompe el techo de cristal en historias de negocios altamente inspiradoras vamos a destacar a una mujer, a Clara Heredia Viana. Ella tiene una historia personal que nos va a ayudar a entender por qué es importante transformarnos y transformar. Ese es su mensaje para el día de hoy. Pues bienvenida Clara, qué bueno tenerla acá. Muchísimas gracias Paola, para mí es un honor también poder tener este espacio con ustedes. Clara, cuéntenos cómo es que comienza esa historia de salud y de vida a transformar su realidad y que comienza a darle la oportunidad de verla de una manera diferente. Esa historia de transformación comienza hace siete años cuando me descubren no y no 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 eso y Gracias por ver el video.